Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy volvemos a Exoprimal, que os recuerdo se puso a la venta a mediados del pasado mes de julio para Xbox One Serie X y ese incluido con Xbox Game Pass del día 1, también disponible para Playstation 4, Playstation 5 y para PC a través de Steam en formato físico y digital. En mi caso me encuentro grabando y jugando en Xbox Serie X gracias a una clave para el juego que me proporcionó mi queridísima PlayOn, así que muchísimas gracias como siempre por el apoyo que le dan al canal. En la descripción tenéis enlace a su Twitter o a su X, llamarlo como queráis, por si queréis seguirles que son la más de majos y estar atentos a todos los lanzamientos que nos traen. Cada mes también tenéis un montón de información sobre el juego y su ficha técnica por si queréis aprender un poquito más sobre él. También tenéis enlace de compra del juego a través de Amazon por si queréis comprarlo bien baratito y apoyándome sin que os cueste un solo céntimo más y para rematar y por si fuera poco enlaces a mis principales redes sociales. Por si queréis que se yo seguirme en cualquiera de ellas todos y todas sois bienvenidos en ellas y hoy vamos a echar otra partidita a este entretenidísimo juego multijugador que tanto me gustó cuando lo probé. Os traje un primer vídeo que os dejaré al final en pantalla, me gustó mucho hoy vamos a jugar a un modo de juego diferente, similar pero diferente. He estado echando unas cuantas partiditas para practicar y vengo de echar una partida. ¡Madre mía! ¡Qué partida! Si lo llego a saber, le agravo. ¡Qué partidaza! ¡Madre del amor hermoso! Había un chico jugando, no sé cómo se llamaba, Sobo o algo así que madre mía, o sea, la cosa más exagerada que he visto en mi vida. Yo creo que hemos ganado la partida por él. Él solito podría haber ganado la partida. Se ha hecho más de 100.000 puntos. Si hubiera una liga profesional, sería el Messi del Exoprimal, segurísimo. Ojalá me vuelva a tocar con él en la siguiente partida para que flipéis un poquito. Y bueno, comentaros que vamos a aprovechar la ocasión, ya que PlayOn me ha proporcionado un DLC que se llama Kit de Sobrecarga 1, que ya está disponible a la venta, lo podéis comprar por separado, creo que tiene un precio que ronda los 25-30 euros y que incluye un montón de contenidos adicionales como aspectos para las exoarmaduras para cada personaje, aspectos extra. Además también incluye adhesivos, gestos, sellos, amuletos y paquetes de vales para desbloqueos anticipados de exoarmaduras, que no está nada mal. Si os mola el juego, echarle un ojo porque yo creo que merece mucho la pena. Estoy viendo que tengo por ahí tres cajas, tres cofres que abriremos antes de empezar la partida. Bueno, quería daros toda la información posible, como siempre para los que no veáis el primer vídeo, que os recuerdo, os dejaré al final en pantalla por si queréis verlo en una gran partida en la que ganamos. Aunque yo que siempre quedo último, no sé por qué. En este caso, ya veréis. Vamos a ir al hangar y aquí en el hangar veréis que sale una exclamación azul en los personajes. Esto es porque hay contenido nuevo para cada uno de ellos. Aquí tenemos a mi queridísimo personaje por excelencia con el que voy a jugar y vais a ver cómo en la parte de personalizar, si vamos a exoarmaduras, vais a ver que tenemos una armadura nueva que va a ser la que le voy a poner, le vamos a dar a aplicar, ¿vale? Y luego obviamente tenemos otras tantas partidas que podremos comprar con dinero del juego. Ya sabéis que jugando al juego vamos ganando dinero y podremos desbloquear los aspectos que damos al más puro estilo Overwatch, ¿de acuerdo? Aspectos para armas que también podemos desbloquear, adhesivos que se han incluido, este primero, ¿no? Este lo he desbloqueado yo jugando la última partida, pero se han incluido el panda, el dinosaurio, estos que se dan aquí marcaditos con la exclamación. Tenemos ahí una colaboración ya que el juego es de Capcom con Street Fighter. Pedazo de juego de lucha, sin duda uno de los mejores de este año. Puede que si hay una nominación a los Goti, al mejor juego de lucha este sea el ganador, sin duda. Y bueno, pues que le pongo el panda o le pongo el koala este, el oso panda. El oso panda en la primera. Hay que darle a equipar. Vale, sí, es que hay que confirmar, ¿vale? Que si no, no nos lo equipan, ¿vale? Y por último, posición 3. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? Mola, me siento. No, espérate, espérate. Street Fighter, que yo lo probé, me moló mucho el Street Fighter, tío. Y le vamos, de hecho tenéis varios vídeos en el canal. Mirad, os puedo poner vídeos en la parte del fondo, del modo historia y del modo arcade, ¿vale? Al fondo del vídeo. Al final del vídeo, perdón. Y bueno, y aquí tenemos colgantes. Colgantes que tenemos araña, una araña un poco extraña, una pesa para amantes de gimnasio, tenemos una... un tipo de pez, no sé qué es, unas esposas y un ovni. Me quedo con el ovni, amigos míos. Yo soy súper mega fan de Expediente X, mi serie favorita por excelencia de todos los tiempos. Y bueno, componentes de módulos, como veis, pues por aquí tenemos algunas cositas, pero en este caso obviamente tendremos que desbloquearlo, aprovecho que tengo dinerito, por ejemplo. ¿Se lo podemos poner? Claro que sí. Y muy importante, acordaros de equipar siempre, ¿vale? Porque si no, luego a lo mejor no os lo van a aplicar. ¿De acuerdo? Y aquí estamos. Nos vamos a preparar a fondo antes de la partida. La partida va a ser rapidita, ¿vale? De 10-15 minutos máximo. Así que aprovecho ahora y me pongo aquí a tope a enseñaros... Es que creo que ahora mismo solo puedo llevar un módulo, ¿vale? Pero bueno, realmente... Vale. Y luego había más cositas que quería enseñaros, que eran lo que tenemos aquí abajo, que son los... las ruedas de comunicación para emplear estos cinco que veis aquí vienen con el paquete de contenido. Y luego también tenemos bailes y celebraciones, que ahora mismo me vais a disculpar... A ver, era en sellos, ¿vale? Perfecto, aquí están, ¿veis? Los podemos seleccionar y los podemos colocar donde queramos. Y luego lo llaman emoticonos, no sé por qué extraño motivo. Tenemos como por ejemplo este, ¿veis? Que es el que tengo puesto. Y luego hay otros tantos. Como los queréis por aquí abajo. Sentadillas. Cara de vergüenza. El pensador. Reflexión. Bueno, podéis llamarlo como queráis. Yo tengo puesta esta. Que me la he equipado. Me he equipado aquí como veis, ¿vale? Y bueno, pues ya me he dicho esto, chicos. Más o menos os he enseñado así por encima los contenidos que incluye. Vamos a darle ahí a... Vamos a buscar una partidita. La primera partida que jugamos en el primer vídeo fue jugador contra jugador. Y aquí también es lo mismo, pero es un modo diferente. Vamos a seleccionarlo y vamos a empezar el matchmaking. Es posible que juegue dos o tres partidas y que os ponga la mejor, ¿vale? Para que no penséis que soy un paquete, que seguramente lo vais a pensar igual, pero bueno. Vamos a darle cañita y vamos a jugar a María Jurásica. Bueno, vamos a ver si hay suerte. Competición. Competitivo será o no será competitivo. No estoy seguro, pero bueno. Cambia ligeramente el modo de juego, ya que no hay una fase final en la que hay que empujar un objeto al más puro estilo Overwatch como en la partida anterior, que os recuerdo, os dejo al final en pantalla por si queréis ver las diferencias. Y bueno, así entra la introducción tan larga, pero quería daros toda la información posible, que sé que muchos siempre lo agradecéis, aquí otros no lo hacen. Yo sí lo hago. Y en la descripción completamos con toda la info extra, ¿de acuerdo? Crucemos los dedos y que salga una buena partida. Vamos allá. Os doy la bienvenida a mi centro de pruebas. Necesito exosoldados para hacer una prueba de combate real. Conseguiste resultados espectaculares en el último simulacro de guerra. ¡Ni tanto! ¡Vaya partidaza! ¡Nos echamos! Bueno, lo que yo quería hacer, chicos, era cambiar de personaje. Ponerme este, confirmamos. Mirad cómo bailan, ¿eh? Yo también sé bailar, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal. Mira, parece que hay un... Yo los de... Los que tienen el logo de Capcom, yo no sé si es que son programadores o han trabajado en el juego o quizás es de jugar a la beta. Es muy posible que fuera a la beta. Que a mí me la dieron, pero nunca me dejó jugar. No sé por qué. ¡Ostras! No había jugado nunca en este mapa, creo. Oye, la skin está guapísima esta, ¿eh? Yo con este personaje siempre hago menos puntos porque creo que, como es de cuerpo a cuerpo, siempre es menos puntos. Los que se hacen más puntos son los de... Los que llevan arma de fuego y disparan, ¿sabéis? Vale. No conozco en nada el mapa, ¿eh? Como os he dicho, es la primera vez que estoy jugando aquí. Pero bueno, a ver, tampoco tiene mucho misterio. Machacar dinos aubios y poco más. Intentar hacerlo más rápido que el equipo contrario. ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Cómo ha salido esto? Y aquí nada más comenzar. ¡Madre mía! Lo he bloqueado de milagro, ¿eh? Vaya bicharraco, chavalote. ¡Oh! ¡Madre mía! Buena esquivada, ¿eh? Va súper fluido el juego, tío. Me encanta. Y nunca he visto partidas con lag, ¿eh? Creo recordar que no he visto ni una sola partida con lag. Vale, ¿veis? Vamos más rápido que el equipo del enemigo. Eso es fundamental. En este modo tenemos que hacer todos los objetivos antes que el equipo rival. El último que llegue, pierde. Como os digo, a diferencia de la partida anterior que os traje, en el que al final había como una especie de modo Overwatch, ¿no? de empujar una carga. Aquí no. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Cómo habla de rápido este hombre? Por cierto, podemos cambiar la voz que nos habla en español de masculina a femenina. Que yo creo que le pegaría más. ¿No? Porque esa especie de IA que vemos al principio que nos habla le pega más como ser femenina, ¿no? Bueno, al final la nueva IA no es ni masculina ni femenina. No tiene género, ¿no? Pero simplemente la voz. Vale, ya estamos, ¿no? ¡Ostras, Pedrín! Era de esperar. Era de esperar. Es que en el puente... Es que, como os digo... Mira, me están animando. Gracias. Muy amable. En el puente, Maxi Boku. Venga, vamos. Vale, pues venga. Arreglando que es que lo hundió. ¿Cómo vamos de puntos? ¡Oh, sorpresa! No, soy el que menos puntos... Siempre soy el que menos puntos hace, ¿vale? No me preguntéis por qué. Yo tengo la teoría de que es porque... Bueno, es que hay otro que va con espada también. Tengo que ver con Katana. Tengo que ver cuántos puntos hace, ¿vale? Como os digo, es la primera vez que juego en este mapa. Vamos a ver si es básicamente avanzar un poco y luego ya proteger objetivos. ¡Oh, maldita y pleno! Cuando matamos a los grandes nos dan muchos más puntos, ¿vale? a los dinosaurios grandes yo antes he matado a un par de tochos y me he hecho creo que 50-60 mil puntos casi. Aún así he quedado el tercero creo de la partida, pero bueno. ¡Ah, si lo llevo a pear que eso lo reviento! ¿Mate yo? ¿Mate yo? Venga, que nos marque que la haya ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Por aquí, vale. Guay. Está chulo este sitio porque es como muy jurásico, ¿no? Muy muy Dino Crisis. Time Crisis iba a decir, ese es otro juego. Era de Nanko, ¿no? El juego, el Time Crisis. O sea, eran varios. Uno, dos, tres. De hecho, yo tengo el de la Play 2 con la pistola y todo, original. Eso tiene que ser una reliquia hoy en día. ¿Veis? Ahora nos salen estos objetivos que tenemos que proteger. La idea para capturar rápido es que los cuatro jugadores de este equipo, perdón, cuatro, cinco, estemos aquí porque así se captura antes. Dejar que vengan a por nosotros los enemigos. ¿Veis que se captura más rápido? Sin embargo, si solo hay uno aquí, pues se captura más lento. Y la clave para ganar estas partidas, según he visto, está en estar todos aquí. Que vengan los enemigos aquí dentro y aquí los machacamos. Cuidado con el veneno que envenena. Me ha dado. Me ha dado, ¿en serio? Me tienes contento. Venga, a tu casa. Venga, vamos, 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 vamos. Pequeñines, ¿no? Oye, ¿salen? Según el escenario estoy viendo que salen dinosaurios que no salen en todos. O sea, que tienen algunos exclusivos. Qué guay. Vale, guay. Vamos más rápido que el equipo enemigo. Eso es fundamental. ¿Cómo vamos de puntos? Claro, es que yo salgo tercero con 18.000, pero... Aún así, creo que soy el que menos tengo. Ya, culpa mía, culpa mía, culpa mía, culpa mía. ¿Qué? ¿Me estás liando? Ey, 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 ey. Estaba yendo para allí, tío, pero me han liado, me han liado. Voy a adaptar. ¿Dónde está, tío? La zona, tío. Me estoy rayando. Vale, está abajo, tío. Que sí, que siempre, que sí, que ya voy. Deñe. Lo siento, lo siento, lo siento. Culpa mía. Es que es la primera vez que juego en este mapa, chicos, ¿vale? Os lo digo en serio. Es que claro, los que tienen las armas, chicos, desde lejos, disparan un montón. Yo, si no están cerca, no puedo darles. 75%. ¡Uf! No, 27%. Vamos. Queda una, queda una, queda una, creo. Vale, vale, bien, bien, bien Pues importante O ya está, o era la última Pensé que queda otra, tío Vale, claro, claro La última misión hay que matar a tres dinosaurios, creo Uf, tengo el ataque especial El ataque reservado Para la ecuación, vale Aquí el equipo contrario y nosotros Podemos tener un dinosaurio y fastidiar al equipo contrario Y ellos a nosotros, vale Esto lo hemos visto en la partida anterior que os traje A mitad de partida, lo vimos Creo que pillé yo el dinosaurio, si no recuerdo mal Puede ser Vale, velociraptores Teranogones Venga Vuelto en primera parte ¡Ay, mía, Willy, compañero! ¡Ostras! Seguramente no estáis viendo nada Y cuando suba el vídeo a YouTube Con el Femmerade que le ponen Aquí poco vais a ver, ¿vale? Aunque lo suba a 1080 y 60 FPS Como lo estoy haciendo No sé cómo me funden aquí la vida entera, tío Vale, un dominador Esto es que Esto es básicamente Que nos van a traer un Un dinosaurio, ¿vale? Por eso me estoy reservando El ataque especial, el tocho Para cuando venga ¿Es este? Sí, pero es que necesito que se quede quieto A ver si me lo congelan un poco Si me lo congelan Le tengo la reventada de 50 Vale, he desperdiciado el ataque especial No lo he tirado bien No lo he tirado bien, chicos No lo he tirado bien Madre mía ¿Dónde vas, arma de cántaro? ¿Me lo he cargado yo? ¡Oh, me lo he cargado yo! ¿Eso qué es? No puedo hacer nada Vale Habéis visto que me han dado Una buena bonificación de puntos Por cargármelo Aún así Estaré Último Genial Otro máquina ahí Con casi 100.000 puntos Madre mía Y no acabo la partida todavía Esto es una locura, ¿eh? Vamos rápido Que si no Te saltan el rollo del teletransporte Ahí queda No va Madre mía Está pillando, tío No me lo he cargado yo, ¿no? Es que, claro Están todos haciéndole focus, tío Y normal Es un poco lotería Salvo que sea como el de antes, ¿no? Que me he ido yo solo a por él Que se estaba escapando Porque le quedaba nada de vida Y estaba intentando huir Cuando estaba entre las piernas Pues nada Como os digo El juego está muy divertido En serio No reinventa la polvora, ¿vale? Pero Ni la rueda Pero me parece súper divertido En serio Bueno, voy a ir para allá Vamos, vamos Pillarlo vosotros Ya soy un paquete con esto ¿Veis? Lo han pillado ahora Ahora es nuestro Y podemos atacar a los A los enemigos No vamos a poder verlo Ya os lo enseñé yo En mi partida anterior, ¿vale? Que os dejo al final de pantalla Pues si queréis ver Cómo se maneja el dinosaurio y tal Y ahora ellos Como os digo Hacen lo mismo Eh, ¿qué pasó? Tío, ¿por qué te has tratado Un cargador de ataque especial, tío? Tío, ¿verde aquí? Siempre quiero hacer el ataque cargado desde arriba Ahí sí que salió bien, ¿eh? Buenísima, tío Buenísima, buenísima, buenísima Sí, señor Al primer intento Ya pensaba, a veces hay que jugar varias partiditas Para que te salga una medio decente Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal al final? 64.000 puntos, pero mira, es que el que menos puntos Tío, he hecho prácticamente la partida El que menos puntos he hecho, tío Es que Yo quiero pensar que es la clase Que utilizo Quiero pensar que es la clase que utilizo, porque Siempre veo que los que usan armas Acaban en posiciones más altas Vamos a ver quién ha quedado primero Muy buen trabajo, chicos Yo nunca salgo aquí, tío Bueno, sí, he salido alguna vez Pero cuando lo estaba grabando No puedo demostrarlo, ¿no? El mejor jugador Yo antes he dicho que se ha hecho 100.000 puntos Unos 100.000 puntos Este se ha hecho 133.000 Bueno, máquinas Maquinotes, ¿eh? Creo que esto se supone que es competitivo Es que no estoy No me queda claro si es competitivo o no Oye, antes de salir Vamos a abrir los cofres que tengo, ¿no? ¿Cuánto llevo de vídeo? 24 minutos La duración es genial Abrimos los cofres A ver qué toca Creo que tendré cuatro ahora Vale Volver al inicio Vamos a abrir cofres Es aquí rollo Youtuber, streamer De... Ah, tengo que elegir No, me da las tres, ¿no? ¡Ojo! Muy bien, muy bien Venga, otra más Tres más Claro, esto es completamente aleatorio Obviamente Se supone que las blancas Son comunes Y las azules Son un poquito más Bueno, extraordinarias Claro, blancas comunes Azules extraordinarias ¡Ojo! Aspecto de ex armadura Nada mal, ¿eh? Vamos a la siguiente ¡Ojo! Morada Cuidado Épica O algo así, ¿o qué? Vamos a ver Épica ¡Ojo! Pero este baile ya lo tenía, ¿no? Creo, ¿no? O sea, era otro baile Y mira esto Qué guapo el fondo, ¿eh? Previsualizado ¡Ojo! Qué daño ha hecho Fortnite, ¿eh? Vamos a... Vamos a ver Épica ¿Qué más tenemos? ¡Ostras! Pedrín Dorada Chavalote ¿Esto qué es? Aspecto de ex armadura Legendario Un payaso Parece un payaso Buggy De One Piece Tío ¡Ola! Qué pasada 1200 de pasta ¡Ostras! 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 ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo, tío! Oye, en serio Me mola mazo, ¿eh? Parece el típico enemigo De Batman, ¿no? De DC ¡Qué guapo, tío! Esto lo equipo yo Y lo dejo equipado Y si apoyáis este vídeo Os traigo otro día Otro vídeo Con otra partidita Que también probamos esta clase En la partida anterior Que os traje, creo Que la probamos Que tenía el escudo Que iba súper bien Y bueno Pues muy guay Pues... Oye, qué pena Yo quiero más cofres, tío Imagino que podrás comprar cofres Si quieres, ¿vale? Pero obviamente No voy a comprar cofres Si me pasan cofres Pues os traeré vídeos Abriendo cofres Oye Cuatro cajas que he abierto Dos súper buenas, ¿eh? Bueno, la mayoría Han estado bien Pero las dos últimas Una épica Y la otra legendaria Cuidado, ¿eh? ¡Qué potra tengo! Es que yo siempre En el juego Tengo mucha suerte Mirad que no juego A juegos de azar Pero las pocas veces Que he jugado He tenido potra Y bueno Pues no sé cuánto tiempo Llevo de vídeo 27 minutos, chicos Espero que os haya gustado Espero que le hayáis Pasado bien Yo me he divertido Me encanta este juego Si apoyáis un poquito Por poquito que apoyéis Os prometo traeros más vídeos Más gameplays del juego Y bueno Pues ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido Que era el juego Que os ha parecido El paquete de contenido Adicional Que os he enseñado hoy Preguntas, dudas, sugerencias Consejos como siempre Que no os dé vergüenza Y os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un auténtico placer Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo No os lo perdáis Mañana empezamos serie Con Stray Y no os lo perdáis Adiós No os lo perdáis